El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Ángel Gurría, visitará México en misión. Oficial del 7 al 11 de enero para reunirse con representantes del actual gobierno federal. La doctora Irma Eréndira Sandoval, Ballesteros, secretaria de la Función Pública, participará el próximo lunes a las 11 de la mañana en la presentación del informe de Seguimiento sobre la reforma de Compranet en México y el informe de seguimiento del estudio de la OCDE sobre integridad. En México, la reunión será en el Auditorio Principal de la Secretaría de la Función Pública. El martes a las 11 de la mañana, el secretario general de la OCDE participará en la presentación de los estudios Combate a la colusión en Las compras públicas del IMSS, impacto de las recomendaciones de la OCDE 2018 y simplificación administrativa en el IMSS, medición De impacto y recomendaciones para impulsar la estrategia, con la participación de Germán Martínez, director del IMSS. Auditorio Principal del IMSS, el miércoles 9 de enero, a las 11 de la mañana, Ángel Gurría participará también en la presentación de los estudios El futuro de la educación en México, promoviendo calidad y equidad y educación superior en México, resultados y relevancia para el Mercado laboral con la participación de Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública La cita es en la sede de la Secretaría de Educación Pública, República de Argentina 28 Col, Centro, Ciudad de México